Bienvenidos a la sección Hechos del Agro. En esta ocasión nos encontramos en Verapaz para conocer una iniciativa que le está permitiendo a decenas de familias salir adelante. Son los primeros cortes del año. Decenas de personas se han unido a las jornadas de trabajo agrícola en estos invernaderos ubicados en el Cantón San Isidro de Verapaz, San Vicente. Ya que hemos hallado trabajo aquí cerca nos ha ayudado para salir adelante con los hijos económicamente. Mientras unos cortan, otros seleccionan los mejores para enviarlos al mercado municipal de Cojutepeque. En San Isidro, el agro se ha convertido desde hace algunos años en una fuente de ingresos. La cantidad de hombres y mujeres trabajando en estos espacios crece con frecuencia. ¿Quién lo diría? Todo lo contrario a lo que ocurría tiempo atrás, cuando en este poblado muchos solo pensaban en migrar ante la falta de oportunidades. Y llegamos a una conclusión y dijimos que la agricultura es la base que para seguir adelante es un trabajo que da empleo y nosotros al país estamos en un desarrollo dándole. Afortunadamente a Rudy se le cruzó un técnico del CENTA. Hablaron de agricultura y quedó motivado al punto que el dinero que utilizaría para viajar a Estados Unidos decidió invertirlo en un terrenito para sembrar hortalizas. Comenzó con poquitas plantas y ahora las cuenta por miles. No es necesario viajar a otro país. Yo aquí en la agricultura he encontrado la forma de poderme superar. Como Rudy, hay decenas de historias en este cantón. Bueno, él fue la inspiración de otros jóvenes. Cuando vieron todo lo que estaba cosechando, decidieron también trabajar en la agricultura y les está yendo bien. Ahora el CENTA se encarga de fortalecer el conocimiento de los nuevos productores de hortalizas. Sí, porque sirve motivación para inducir a muchos jóvenes del sector y la zona a la siembra, más que todo el cultivo de hortalizas. Que es un cultivo rentable y donde ellos ven la oportunidad de mejorar su vida. Increíble. Pero el cantón San Isidro poco a poco se convierte en un referente agrícola del municipio. El trabajo de estas personas es sin descanso, porque están motivadas por todo lo que están logrando. Por el momento, tienen segura la venta en mercados municipales, pero quieren ir por más. En el olvido quedó aquel pensamiento de emigrar, porque la oportunidad de superación que tanto deseaban, la encontraron en la misma tierra que los vio nacer. En Verapaz, esta iniciativa es todo un ejemplo. Ahora los agricultores trabajan para algún día poder exportar. Esto fue Hechos del Agro. Éxitos y bendiciones. ¡Gracias!